Hoy me reclamaron, hoy me reclamaron, DJ Leonardo, el mago de la música Por venir a verte, a verte, a verte, a verte, a verte No quieren que vuelva por aquí, jamás En Magic Sound Records, ahora te presentamos La edición microbusera, volumen once Volumen once En las mezclas, DJ Leonardo, el mago de la música Vayan la meta, les pido por favor, les pido por que lleven la botella En las cantinas, serás el peor del mundo Desde una pobre madre, al ruido malviviente Magic Sound Records DJ Leonardo, el mago de la música Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando Voy a arrancar, soy el peor del mundo Producciones Magic Sound Records ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quillo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Edición microbusera, volumen once Escuchas las producciones de DJ Leonardo, el mago de la música Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí, jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pesan a asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Escuchas las producciones de Magic Sound Records Edición microbusera, volumen once DJ Leonardo, el mago de la música Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me querés mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede girar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Escuchas la edición microbusera, volumen once Volumen once DJ Leonardo, el mago de la música Magic Sound Records Ahí en la mesa del rincón Le pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero No fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vi ya de mujer Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Música Música Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron Música Las tuve a ella y tuve a otras Y una ayer se quen la boca Cuando dijo adiós Música De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme Música La que rogó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle Música En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me viene a refugiar Y en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Música Edición Microbucera Volumen 11 En las cantinas Serás el peor del mundo Serás el peor del mundo Desde a una pobre madre A su hijo malviviente Dj Leonardo El mago de la música Ya no te encuentres de placeres El vino y las mujeres Serán para perderte No son sinceros Amigos de cantina Y amores que se venden Con el que va llegando Mientras que tienes dinero Tienes todo Después que ya no tienes Te van abandonando Música El malviviente Borracho y parrandero Si no tiene dinero No tiene una esperanza En vez de verlo La gente con aprecio Lo ven con un desprecio Y le tienen desconfianza Música DJ Leonardo El mago de la música Magic Sound Records Escuchas la edición Microbucera Volumen 11 Amigo que te pasa Estás llorando Seguro es por detener De mujeres No hay golpe más mortal Para los hombres Que el llanto Y el desprecio De esos seres Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate O cómprate una vaga Si prefieres Y vuélvete asesino Y vuélvete asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfíxialas Con besos Y dulzura Contáquialas De todas Tus locuras Mátalas Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles DJ Leonardo El mago de la música Despiértalas Con una serenada Sin ser un día especial Llévales flores No importa Si es la peor De las ingueradas Que tú no eres Un santo Sin errores Amigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres Disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate Una vaga Si prefieres Y vuélvete Asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfíxialas Con besos Y dulzura Contáquialas De todas Tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Magic Sound Records Edición Microbucera Volumen 11 Búscanos en Facebook Como Magic Sound Records Magic Sound Records En las mezclas DJ Leonardo El mago de la música Aquellos ojitos verdes Con quien se andará paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando Suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos Que me hicieron Sucia Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos Que no hemos Puedo olvidar Producciones Magic Sound Records Voy a arrancar Soy el chofer DJ Leonardo Parecaré la noche Hasta el amanecer Tiempo no hay Para perder Tengo un buen tramo De París Que recorrer Desde Tijuana A Yucatán Por carretera Gano el van Voy a Torreón Voy a San Luis Veda que rueda Vuelta y vuelta Soy feliz Llego me voy A Monterrey Siempre alerta Por si algún burro Con güey Aguas Calientes Y superia De San Marcos Adiós Paisano Estuvian Piel En Veracruz Pasen por Puebla Por favor Vaga Tu luz De norte a sur Voy por Dottier Voy a Morelos Y a Guerreros Soy yo Perro De Ciudad Juárez A Parral Y hasta el Distrito Federal Alguien me espera En Reynosal Alguien me espera En Toruca Alguien me espera En Cabo Alguien me espera En Hermosillo Alguien me espera En Tetic Alguien me espera En Buentitán Por carretera Nacional Es el Aregua Michoacán Por carretera Gano el pan Soy el tope Magic Sound Records Mezclas A la perfección A la perfección En las mezclas DJ Leonardo El mago de la música Edición Microbucera Volumen 11 ¿Qué te pasa? Chiquillo ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan En mi casa Y hasta ahora Lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente DJ Leonardo La de la cochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo Me quedan sus colores Las hojas de un cuaderno Dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve Mi salón será muy triste La de la cochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir DJ Leonardo El mago de la música Ya me falta tu mirada